Esto es un extracto del libro de Miguel de Asén, Camino que acontece, conocer la vida, quien lo diría, es igual a desear parar el viento o como intentar pintar un aliento existió en el mundo alguien que había querido cercenar la brisa fría, había tratado fusilar un pensamiento, le fue inútil y aún así no lo siento, porque tampoco el querer debía. Con la vida la humana conciencia os endulza o en fin embrutece. Ante al igual la humana presencia sensible es el que duro padece, parece, hasta la madurez. Desde su ausencia la vida es un camino que acontece.